Música Estamos presentando nuestra nueva generación de monitores LCD o comúnmente llamados monitores de escritorio. Son en particular unas líneas de monitores que hoy estamos orgullosos de presentar por el nivel de innovación que tienen. Música Uno de los monitores es el monitor de base de carga inalámbrica. Es un monitor que viene en tamaños de 24 y de 27 pulgadas. Son monitores que no solo proyectan las imágenes que vienen desde un computador o desde una consola de juego, sino que son monitores que cargan celulares smartphone de forma inalámbrica. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes cargar tu celular sin necesidad de cables y que tienes una solución dos en uno en un monitor. No solo estás proyectando imágenes, sino que también estás cargando tu celular. El beneficio que esto trae a los usuarios finales es que van a tener espacios más limpios y ordenados en sus escritorios y que no tienen que comprar otro tipo de dispositivos extras adicionales porque ya tienen la solución integrada en el monitor. Música Y la otra tecnología que tiene Samsung para ustedes es los monitores curvos. Los monitores curvos son muy especiales y tienen un diseño inteligente precisamente por su curvatura. Hoy en día Samsung es el único fabricante que tiene en el mercado estos monitores de nueva generación con esta curvatura tan pronunciada que literalmente es la más curva del mundo. Esta curvatura no solamente genera un confort visual, sino que disminuye la fatiga visual porque tú tienes una sensación de inmersión. Tú sientes como que estás dentro de la pantalla, dentro de lo que estás haciendo y te puedes concentrar mal. Música Esto también es particularmente beneficioso para esas personas que trabajan más de 8 horas diarias en frente de una pantalla que los ojos empiezan a tornar rojos, visión borrosa. Con este monitor mitigamos este tipo de riesgos porque al ser curvos y al ajustarse a la ergonomía del ojo humano la distancia que recorren nuestros ojos entre el centro del monitor y las esquinas del monitor es la misma. Entonces tu ojo no tiene que hacer tanto esfuerzo para recorrer y visualizar una imagen a través de la pantalla. Música Estos monitores curvos también son especiales para el público que es amante de los videojuegos porque tienen una función que se activa de una forma muy sencilla que se llama modo de juego. Esta función resalta los colores en los videojuegos y hace que ese tiempo de respuesta que se necesita en un videojuego sea muy rápida, es de 4 milisegundos. Una persona que está jugando un juego de carreras de carros no le funciona o no va a ser igual emocionante si la imagen digamos se torna lenta o pixelada, ya con este monitor eso no va a pasar por la tecnología que tiene. Música Samsung siempre le ha apostado a la tecnología y a la innovación, creo que siempre nos ha sorprendido y siempre nos seguirá sorprendiendo con todo lo que lanza al mercado. Música En particular Samsung le apuesta a todas las tecnologías que no solo sorprendan a los usuarios finales sino que ayuden a su calidad de vida y en este caso pues son monitores que piensan no solo en practicidad sino en mejorar la salud de los humanos. Música Música